Señores del editorial, escúchenme por favor Sé que no soy lo que necesitan para cumplir con su labor Soy un fantasma que pasa inadvertido Soy lo que a nadie le interesa Soy lo que no deja dinero Soy el modelo de modencia El tiempo pasa y sigo vivo Soy un grano más de arena Yo soy parte de la historia Y yo quede fuera de ella Señores del editorial, escúchenme por favor Sé que no soy lo que necesitan para cumplir con su calor Soy el que lucho en las batallas El que lucha en las noticias El que trabaja por no El que vive en la utopía El que agoniza y no muere El que reside lejos de ustedes Me llaman solidaridad Por ahora que se escapan del revivir Señores del editorial, escúchenme por favor Sé que no soy lo que necesitan para cumplir con su labor Señores, tenés mi gloria, escúchenle por favor Sé que no soy lo que necesitan para cumplir con su favor Para cumplir con su favor Para cumplir con su favor Para cumplir con su labor Para cumplir con su labor Para cumplir con su labor Para cumplir con su labor